¡Hola, servibos! ¡Hola, mujeres! ¡Hola, tigueres! Hoy vengo a hablar de algo muy importante, mujeres. Oh, Dios mío, pero yo sí estoy buena. Los ladrones de la República Dominicana tan peligrosos me atracaron. Sí, me atracaron a esa mami chula que tú ves aquí. La atracaron y me quitaron mi hermoso candado de 18 kilates. Mujeres, cuídense. Anden con su lengua mínima porque ustedes no saben cuándo le puede pasar algo aquí. Este país nadie lo aguanta. Pero bueno, ya pasó. Vamos a entrar en materia. Yo soy una mujer criada y nacida en la guásuma de Yamazá después de ver el vicio, ¿ok? Y las mujeres de allá, para decirte, déjame decirte, somos muy serias y religiosas. Pero nosotros tenemos manos fuertes. Somos mujeres impuestas a caminar tres kilómetros cargando una cubeta de agua en la cabeza y dos galones en la mano. Para nosotros eso no es nada. Eso no sabe a té. A nosotros, ¿eh? Mira, y nosotros también impuestas a nosotras mima a chapear el patio. Coger un machete o con la misma mano y chapear el patio. Nosotros no dependemos de hombres. Ya usted puede imaginar lo callo que yo tengo en mi mano. A la mujer que yo agarro y le doy una galleta. Hay que enterrarla ahí mismo y hacerla sus nueve días. Yo no soy una mujer de lío. Yo no soy una mujer de problema. Como ya ustedes todas lo saben. Yo soy una mujer, yo soy una mujer de mi casa. A mí me gusta estar tranquila, lavando, fregando, haciéndole mi sanita a mi esposo. Pero la que me busque el lado, que se prepare. Yo tengo un lenguaje mime, un tau de ajo ahí. Que a la que yo le... Tú sabes, para no decir esa palabra tan fuerte aquí, hay que enterrarla ahí mismo y... Ok, solo estoy haciendo eso como advertencia. Porque si tú estás con mi marido, o si una está pensando en meterse con mi marido, que se prepare, ok. Porque le voy a romper su cabeza, ok. Sí, mujeres, yo soy tranquila y todo. Pero la que me busque el lado, que se prepare, ok. Que ella misma compre su montaja y su caja. Porque hoy la velan. Son las tantas de la noche y tu culo empieza a peerse. Y aunque de primeras pueda gustar el olor, al rato puede volverse insoportable. Les presentamos el flatu cojín. Un retenedor de pedos profesional pensado para cuando te artes de habichuelas o cualquier tipo de saguarla. Ya podrás estar cagándote encima que su textura llena de microagujeritos se tragará todos los gases que salgan de tu culo reteniéndolos hasta un total de 24 horas. Por supuesto, el flatu cojín puede lavarse una vez que coja tono marroncillo por los pedos con caldillo que llegan a producirse en determinadas ocasiones. Aunque no es irreversible como los gallumbos o las bragas. No lo pienses más y cómprate un flatu cojín. Ahora podrás roncar sin remordimientos cuando duermas en compañía. Ya que por lo menos la cama seguirá oliendo a suavizante, aunque tu culo sea una fiesta de cohetes. No lo pienses más, cómpralo. Préete con comodidad y sin ningún tipo de vergüenza. Ya sea para darte un respiro de tus propias flatulencias nocturnas o para respetar el descanso de tu acompañante. No lo pienses más y sin ningún tipo de vergüenza.